Allen Weisselberg, que empezó a trabajar con el padre de Trump, Fred Trump, desde hace casi medio siglo y que es el jefe de finanzas de la organización de Trump, se declaró no culpable de los 15 crímenes financieros de los que lo acusa la Fiscalía General de Manhattan. Sus abogados dicen que van a disputar estas acusaciones en la corte. Si los cargos se comprueban, esto podría, sin embargo, significar decenas de años en la cárcel para Weisselberg, que ya tiene 73 años, situación que ha hecho que varios abogados estén cuestionando si el financista de los Trump se mantendrá fiel al expresidente o terminará cooperando con la justicia para tratar de terminar sus días en libertad. Al respecto, el expresidente Trump dijo que esto se trata de una cacería de brujas y que las acusaciones terminarán dividiendo aún más a Estados Unidos. Hay que mencionar que Trump no ha sido acusado, pero esto podría generar un costo reputacional bastante grande para sus empresas.